Ahora hablamos de atletismo exactamente, de trail running, porque vamos a hablar del trail tour que tendrá su tercera parada, esta vez en Piedecuesta, Santander, y para ampliar los detalles y conocer más información, saluda hasta ahora Carolina Carrillo, atleta élite, que hace parte de este importante evento. Carolina, bienvenida a Cable Noticias. Hola, ¿cómo estás? Carolina, gracias por acompañarnos y bueno, hablemos de este gran reto. Primero, para contextualizar, tú eres atleta élite, has participado en el trail running, has ganado incluso del mar a la cima en distintas categorías y bueno, esta es una nueva oportunidad para demostrar tu talento y también para que los amantes del trail running de manera recreativa disfruten de este gran recorrido y también los atletas élite. Sí, mira, pues he participado desde el 2021 en esta hermosa carrera, he ganado 2021 en la distancia de 10 kilómetros, en Guatavita gané Canitrail 2022, en Guatavita también son 10 kilómetros y gané el año pasado del mar a la cima en la categoría pues recreativa, pero en la distancia de 12 kilómetros. Estoy ahorita enfocada en las distancias cortas. Bueno, distancias cortas donde eres número uno en ese ranking, también vale la pena aclararlo, pero Carolina, ¿qué se van a encontrar en pie de cuesta los atletas que van a afrontar estos recorridos que propone el trail tour en su tercera parada? Mira, lo que hemos o lo que yo también he podido evidenciar es que va a ser una carrera mágica donde vamos a encontrar un paisaje maravilloso donde vamos a poder disfrutar de las diferentes distancias, vamos a tener 10 kilómetros, 21, 42 y pues la de mini run, mini run que es de 2 kilómetros y 4 kilómetros. Bueno, Carolina, esta la tercera parada, la primera fue en Cundinamarca, Guatavita, la segunda en el Peñol, en Antioquia. En Antioquia. Y ahora tenemos Santander, ¿qué es lo que cambia en Santander en relación a esas dos primeras pruebas que ya se vivieron en este trail tour? Pues mira, básicamente yo creo que cambia como la altimetría y como también que uno se tiene que enfrentar a diferentes terrenos, ¿sí? Por ejemplo, acá en Bogotá es también una, es más alto, en Medellín ya era un poquito más templado y en pie de cuesta, no he estado en pie de cuesta, pero pues he analizado un poco el terreno y creo que es un poquito caliente. Entonces, eso va a ser un gran reto, tanto para los corredores que no estamos acostumbrados pues a ese tipo de climas. ¿Y cómo prepararse para afrontar ese tipo de climas, esa temperatura que puede tal vez acelerar el desgaste físico en una carrera de trail tour? Pues evidentemente toca hacerlo como en sitio, toca ir a entrenar a sitios que estén pues a la misma temperatura y también tener en cuenta la hidratación, que es muy importante porque pues nos podemos deshidratar en plena carrera y no es lo ideal. Bueno, y ya para ir cerrando Carolina, ¿qué bolsa de premios ofrece esta tercera parada del trail tour en pie de cuesta Santander? Bueno, sin temor a equivocarme, creo que son nueve millones para los élites, es una bolsa de nueve millones que pues van a repartir entre los ganadores de las diferentes categorías y en todas las categorías van a ser una premiación de una medalla especial a los primeros lugares. O sea, aparte de su medalla, que todos nos la vamos a ganar porque es un tema muy importante, porque cumplimos nuestro objetivo, porque realmente vamos a hacer lo que nos gusta tanto en las carreras recreativas como todos los competidores élites que en realidad son de admirar, van a tener ellos una distinción especial con una medalla conmemorativa. Yo también tengo estas medallas cuando he ganado pues en estas carreras. Ah, perfecto Carolina. Bueno, y hay presión para esta prueba de tu parte, siendo una de las favoritas, llegando como líder de un escalafón especial de este trail tour. Sí, hay un poco de presión porque tengo una lesión, me rompí un tendón en la carrera pasada, no de Merrell, corriendo con Olivia en una actividad que hicieron acá en Bogotá y pues tengo una lesión, entonces sí, es un poquito difícil. Y pues también porque me estoy preparando para del mar a la cima y tengo una distancia más larga porque del mar a la cima voy a hacer 24. Entonces aquí en Santander voy a hacer 10 porque no podría hacer más y esa es como un poquito la presión que tengo. Sí, sí, entendible. Además que del mar a la cima es como el broche de oro que tiene todo este trail tour, ¿no? Sí, sí. Es la carrera cierre-cumbre que cierra tal vez esta competencia que sin duda es la más importante de esta especialidad. Y aparte es divina, o sea, aparte con el mar, el sol, las montañas, ¿no? Todo es maravilloso allá. Bueno, Carolina, te agradecemos el espacio, la oportunidad de acompañarnos acá en Cable Noticias, conocer detalles de este importante evento como lo es el Trail Tour 2023, que tendrá pues su tercera parada en Pie de Cuesta Santander. Así que hasta una próxima oportunidad, muchos éxitos y pronta recuperación. Muchas gracias. Muy bien, y de esta manera damos cierre a esta sección deportiva aquí en Cable Noticias. Nos invitamos para que nos sigan acompañando, sigan conectados con nosotros porque después de la pausa hay más información.